El almirante Akbar ha convocado a todas las naves de la república en Yaku Está muy guapo, eh Está muy guapo Menos el equipo que deberían haber recibido de Zulust Zulust, vale No era Zulust Pero atraparlo ya no es prioritario Esta batalla puede suponer el fin de la guerra Entremos y hagamos lo que sea para ayudarlo Otra batallita, venga, otra Maldita sea Recibo llamadas de socorro, demasiadas Maldita sea Paineito CR7, dice el tío La verdad es que sí, mira Asegúrate de volver Ahí está Esta es la misión final O sea, aquí ya se acaba el juego, gente ¿Me lo podéis confirmar? Beep, beep Hostia Toma, le perro Dos balizas de emergencia cerca de tu posición Echemos un vistazo Compa, allá que voy Perdón Siempre doy al Majus para correr Pero no hay un socorro, tío Bombarderos Allá vamos Hay que destruirlo, venga Vamos a aparecer primero O nada, si no aparece Vámonos, puto Vale, hay uno en toque Este lo matamos ya Este Misilito Toma, le perro Me lo mata así Que tarda más que nada El puto misil, tío Vale, se acabó Comandante Es fácil Vale, entonces Esto no es el final de momento, ¿no? Hola No nos perdemos animación, ¿no? ¿Qué es esto? Uh, está guapísima, tú Está guapísima, Therma Encuentra los detonadores Pues busquémosles Aquí, al fondo ¿Cuántos son? Buah, este arma es una pochada, ¿eh? No mata una mierda, tú, este arma Buah, encima se recarga en sequía, tú Buah, es que es ultra mala, tú No me dejéis pararle Ah, que se tiene que recargar Sí, madre mía Estás tú que le meto yo acá en algo Vaya basura de rifle, tú Le voy a meter un quick scout con eso Y de repente veo que no es eso Voy a decir, vaya mierda O sea, esto es un rifle, tío Es ultra lento Vale Va a ser que el arma es muy mala Tiene muy poca distancia Muy poca alcance ¿Vaya qué más, a ver? Madre mía Se me activa todo, tío ¿Dónde está este? Buah, ¿no le da en serio? Vaya de mierda, tío, de arma Vaya de mierda de arma, tú Corre perro Pasamos un poquito por aquí En azul, lo que sea Estoy quemando, tío Una mierda, ¿eh? Estoy quemando con algo, tío Vaya de mierda de arma que tengo, tío Qué guapo Es impresionante Como el lezo está totalmente hecho polvo ¿Sabes? ¿Eso qué es? Es recuperar Ah, vale, esto sí Que vos está todo hecho polvo Y siguen saliendo naves, ¿sabes? Vamos a ver si hay alguno más Esto para cuando salga alguna nave De ahí me imagino, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale Más detonadores Más explosiones Hora de acabar con el hangar Genial Un cafetari ahí arriba Venga, muérete, pipi Ala, fuera Toma el perro Creo que no lo vieron venir Odio a los francotiradores Francotirador Ven ahí allá Estamos muertos No hay nadie, ¿no? Vale, pues para allá que vamos Una de rifle Un poco pocho, ¿eh? Hasta que dispara Buf ¿Tienes un RPG ahí? Ya, bueno, pero da igual Me intuye que va a salir por ahí una nave Directamente en los tallos Una explosión de esa magnitud Penetrará hasta el sistema de motores Y destruirá la nave Eso es Detonador colocado Esto es otra cosa Esto me gusta más Espero que este aquí te dé más daño Porque a ver, si no Vaya tela Llega tu nave Vendrá más gente, me imagino, ¿no? Ahí viene más Tampoco le he dado No me acuerdo, tío Es que esto nos mata una mierda, ¿eh? Tarda un cojón y medio, tú ¡Hostia! Segundo, compañero Es que no tiene precisión ninguna alarma, ¿eh? Vaya tela, tú Dije Buenas caramelo, gracias a tus vídeos Eres mi inspiración para superarme en Rainbow Six Muchas gracias, Rubén, compañero Gracias Debe encargar, coño No tiene precisión ninguna, tío La es una curación A buenas horas le doy, también te digo Ahora que es una granadita Ah, bueno, venga Para la escalerita Let's go ¡Ábrelo! ¡Para adentro, perro! Ojalá haya bastantes detonadores Muy guapo, ¿eh? Mira todas las naves que hay, tío Vamos allá Cada uno lucha por su pellejo Será mejor centrarse en lo que hay allá Cuesta más cargo ¡Hala! Flipado Tenemos que ir para allá, ¿no? Bueno, espérate Para allá entre comillas ¿Qué ha pegado usted? What the fuck ¿Me ha pasado ya? Ahí está Vamos para adelante Digo, así nos pega Nos acercamos a una baliza de emergencia Ponme en contacto Sí, señora Aquí el capitán Lindsay Nuestra nave ha caído Y los caminantes están diezmando a los supervivientes Necesitamos evacuar ya Atentos Se nos acercan cazas enemigos Tup, 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 tup ¿Ven en casa, Tai? Vamos a eliminarlos ¿Deja los cielos? Pues los matamos El caza ha caído Ahora tenemos Ahí está el cohete ¡Piu! El cohete no vale la pena Tío, se vale un talento Se ve muy bonito Vale, no puedo hacer nada ¿No se me parece? No No, tengo que aterrizar aquí Y matarlos manualmente ¡Apé, apé aproximándose al lugar del impacto! ¡Cúbrenos, capitán! ¡Aterrizaremos en tu posición! ¡Gracias, comandante! ¡Nos derribaron yendo a la cordillera del carbón! ¡Os llevaremos allí! Ahí viene el tío, tranquilamente El cabeza a palo este ¡Evacuaremos cuando los caminantes hayan sido destruidos! Necesitamos un ataque orbital Sí, pero antes que nada Voy a cambiar las armas ya, tío Pero vamos Es que vayan basura de armas Equipar armas Por lo que no sé cuál es buena, tío Es una pistolita, me imagino, ¿no? Es que De momento no sé cuál es buena, tú Vamos a ver esta La A280 Pero es que tampoco sé si esta es buena O esta A ver Vamos a ver que parezca A ver Yo tengo muchas gracias a Dixir Gracias, compañero Por ese pedazo de suscripción Está bueno No, no me convence Perdón No me convence Tema armas así de plasma y tal no suele gustarme nunca Pues Este me imagino que el que llevaba ahora Es que no sé cuál es buena, tú A ver A ver este No Es esta Lo siento, ¿vale, gente? Pero te digo No disfruto si no los jugos Si no tengo armas buenas A ver este Este sí me gusta más Vale Ahora Let's go ¿Qué es esto? Venga Está en camino, ¿no? Vale Y te haré más ¿Le he dado? Que llueva fuego aquí Mira, sí, mire, sí Venga, venga Que pase, que pase, que pase Uno más Y ese caminante estará acabado Ah, Toto Tira uno Ah, hay más gente Ah, que son aliados ¿Dónde? Que los mato otra vez Se ponen todo el medio, tú ¡Ataque orbital! ¡Vamos! Ráfaga orbital en el blanco Ah, que hay un tipando con esto ¿Qué mierda es esta, tío? No se lo disparé Pero estoy disparando a la tope, ¿vale? ¿Le está? Está un poco pochilla esta misión También te digo, ¿eh? Muy guay tal y cual visualmente Pero vamos Confirmado AT, AT destruido Ahí se toma por saco Toma, no me he pasado, toma Un poco pochilla, ¿eh? Mucho refuerzo enemigo Pero menos cargos de primera Ah, Toto Ahí se va a ti Venga, para tus amigos Uy, gracias a ti Gracias, compañero Ay, agresivo con toda la gente Que se suscriba ahí en juegos de variedad Hombre, claro que sí Vámonos Vámonos Vamos a poner el P.K.S Vámonos, perro Vámonos Agradecido con todas Que se suscriben Claro que sí A tope Claro, hay que moverse Si no, pues Nos ponemos gordos No, mamá Tiene pinta Tiene pinta ese guapo Bueno, se calienta, ¿sabes? No le he hecho nada, ¿verdad? Nada No le he hecho un culo Vamos Si es que le voy a hacer más daño Yo sin esto, tú Tanta una vez Para que de cada nave Baje en cuadro, tú Hostia Sé que te digo Tardo menos Matándonos así, tío Bienvenido al Corbus ¿Qué es eso? Qué guapo Qué guapo, tú ¿No tocan de detrás o qué? No sé, está ahí el Carapán, tío Ahora sí Vale, precios Este tío ¿Qué es lo que hace entonces? Ah, me quedo yo aquí Vale, vale Te picas como el culo, eh Carapán Ahora para que la peten Muy buena, tú Muchas gracias Bienvenido, gracias Claro, ¿qué pasa? Casi parece que te estás divirtiendo Eso jamás Dizer, tío Otra paz, navecita Venga No sé por qué pusieron el tema de la G Para subirse a las cosas Pero bueno Es bastante ortopédico, eh Están muy alejados Buen trabajo El capitán Lincey y sus hombres Están tomando la cordillera del carbón Cuenta las naves que hay, eh Uy, macho Ya va Está ya he picado Es difícil saberlo Pero Creo que el imperio va perdiendo Creo que tienes razón Lo noto Ya casi ha terminado Hoy El imperio morirá El imperio morirá Pues sí Creo que se viene ya al final de esta campaña, gente Sí que es cierto Que luego viene como una segunda parte Que es resurrección Otra Pero eso ya es otra historia, ¿no? Me imagino Batalla de Haku Ay, se me ha quedado pillado eso Se me ha quedado pillado eso Se me ha quedado bugado la mira Tu padre Nos ha encontrado El almirante envía bombarderos a por el Corbus Primero tendrán que pelear contra nosotros Acabemos con ellos Sí, comandante Madre mía Let's go ¿Qué estás? Vámonos Ven aquí, perro Vamos a dar por todo esto Venga, que sufran aquí el imperio Ahora sí Ese sí Ese peta ya, ¿no? ¿No peta? Vaya, el misil va lentísimo, eh Pétate, perro Ahora sí Aún no Hay otro espadrón viniendo hacia aquí Uno menos Uy, me han destrozado, tú Si no es verdad, no Tómale Está un toque ¿Este no es? Pues me lo llevo también Ahí están, los tengo por aquí Ahí lo tenemos Tío, porque esta parece que está delante y luego se me escapa, tío Ah, que no está ahí tampoco ¿Qué cojones, tío? Me dice que está ahí, pero no está, tú Vamos a ir por otro Ahora sí Tía, voy un poco pocho, eh Repara, amigo Repara Esa es Mira Se supone que está allí Ah, el tema de destruir es la nave grande Y fijándose Me quedan matado, tú Cabrones Intentando esquivar los misiles, ¿vale? Estoy al revés Ahora no Vale Dice que elimina hacks Ahí está Toma esa vaina, perro Buah, está duro, eh Se supone que este es hacks, ¿no? Ok, está súper duro, vaya O sea, navega, que me lao, tío Ah, la toma por culo Comandante, ¿me recibes? Aiden, ¿estás bien? Uff Estoy bien Vale Mira a tu alrededor, casi ha terminado Aún O en el Corbus a salvo Voy a acabar lo que dejamos ver yo por mi padre Esa, eh No merece la pena Debo intentar Ahora, vete Vale Retirada Oh, guapo, tú Madre mía Gaba una espina Wow Vale, se pensaron que ha muerto Pero realmente no Let's go Casi Sigo yo casi